Y captaron a 84 inmigrantes indocumentados colándose por las fronteras de Estados Unidos con una cámara infrarroja de la patrulla fronteriza. Lograron documentar todo a los inmigrantes bajándose de un autobús. Esto fue en plena madrugada. Y minutos después pasan por debajo de una barda en la frontera por la parte de Arizona para adentrarse en suelo estadounidense. No se ha dado a conocer si los agentes lograron capturar a los inmigrantes, pero sin duda pasó en un abrir y cerrar de ojos. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...